Los 10 más montañas rusas más altas del mundo. Número 10. Intimidator 305. 92.9 metros. El Intimidator 305 se encuentra en el parque de atracciones Kings Dominion, en Doswell, Estados Unidos. Su velocidad máxima es de 144 kilómetros por hora. El nombre de la montaña rusa se deriva de su altura en pies, 305 pies. Fue construida en el año 2010. Número 9. Leviatán. 94 metros. Esta montaña rusa, llamada así por un monstruo marino bíblico, se encuentra en el país de las maravillas de Canadá en Bogán. Esta pista es incluso más larga que la del Intimidator 305. Después de la subida que dura casi un minuto, comienza la caída y una velocidad máxima de 148 kilómetros por hora. Fue construida en el año 2012. Número 8. Millennium Force. 94.5 metros. Ubicada en el parque de atracciones Cheddar Point, en Sandusky, Estados Unidos. Con 150 kilómetros por hora, es un poco más rápida que sus dos predecesores. La montaña rusa es tan intensa, que algunos pasajeros experimentan un breve momento de desvanecimiento, en la parte inferior de la primera caída. Millennium Force, fue construida, ya se pueden imaginar, en el año 2000. Número 7. Steel Dragon, 2000. 96 metros. Este gigante, se encuentra en el parque temático Nagajima Spa, en Japón. Según el calendario chino, el 2000 es el año del dragón. De ahí viene el nombre de, Steel Dragon 2000. Steel Dragon, 2000, es la montaña rusa más larga del mundo, por lo tanto, el trayecto dura 4 minutos. Su fabricación, costó más de 50 millones de dólares, debido a que requirió mucho más acero como protección contra terremotos. Fue construida en el año 2000. Número 6. Fury, 325. 99 metros. El Fury 325, se encuentra en Carrowinds Park, en los Estados Unidos. Esta montaña rusa, también recibe su nombre por su altura en pies, 325 pies. Tal vez sea coincidencia, pero incluso su duración es de, 3.25 minutos. El tren del Fury 325, es arrastrado por un cable hasta el punto más alto y luego cae. En un ángulo de 81 grados, el tren alcanza su velocidad máxima. Fue construida en el año 2015. Número 5. Red Force, 111.8 metros. Ubicada en Europa, en el Parque Ferrari Land, en Salou, España. Además de ser la montaña rusa más alta de Europa, también es la más rápida del continente. Alcanza los 180 kilómetros por hora de velocidad máxima. Red Force, es la primera montaña rusa, en la lista de montañas rusas más altas del mundo, que pasa a la altura de 100 metros. Red Force, fue construida en el año 2017. Número 4. Tower of Terror 2. 114.9 metros. Ubicada en el Parque Temático, Australian Dreamworld. Esta fue la primera montaña rusa del mundo, en cruzar el límite de 160 kilómetros por hora. Su pista es menos rápida que su predecesor. Es la montaña rusa más antigua de esta lista. Fue construida en el año 1997. Número 3. Superman Escape from Krypton. 126.4 metros. Superman Escape from Krypton, se encuentra en Six Flags Magic Mountain, en California. Tiene la distinción de haber sido la primera en tener una caída de más de 91 metros. Alcanza una velocidad máxima de 160 kilómetros por hora. Lo bueno de esta atracción es que se compone de dos montañas rusas idénticas. Fue construida en el año 1997. Número 2. Top Trill Dragster. 128 metros. El Top Trill Dragster, fue la primera montaña rusa que superó el límite de 122 metros. Al igual que el Millennium Force, está ubicado en el parque estadounidense Cheddar Point. Este parque es conocido por sus numerosas montañas rusas. Esta montaña rusa alcanza los 193 kilómetros por hora de velocidad máxima. Fue construida en el año 2003. Número 1. King Dakar, 139.6 metros. Bienvenidos a la montaña rusa más alta. El gigante supremo en el mundo. 458 pies. La vista es enorme, pero no tienes mucho tiempo para disfrutarlo. Casi inmediatamente vuelves hacia abajo desde el punto más alto. King Dakar, se encuentra en el parque temático Six Flags Great Adventure and Safari, en Jackson, Estados Unidos. Con una velocidad máxima de 206 kilómetros por hora. Muy ocasionalmente, el lanzamiento no es lo suficientemente potente como para superar el punto más alto. Si esto sucede, el tren se regresa a la estación para ser disparado nuevamente. Desafortunadamente, la King Dakar sufre regularmente problemas técnicos. Fue construida en el año 2005. ¿Tú qué opinas? Deja en los comentarios si te subirías a alguna de estas montañas rusas. Espero te haya gustado este video. Suscríbete, activa la campanita y comparte.